bendiciones mi gente bendiciones juan muñoz el de la entrevista gracias por estar ahí en mi canal suscríbase de le like comente comparta activen las notificaciones sigan un instagram como juan muñoz oficial tv señores en el día de hoy el análisis que todo el mundo estaba esperando el análisis donde todo se aclara donde se ponen los puntos claros sin ningún tipo de de preferencias ni yo estoy de un lado ni yo ni yo estoy del otro señor todo el mundo sabe que ahora mismo en el género van y lejos se está viviendo una tensión por la tiradera que tienen huichafle y huachachá unos se van del lado de huichafle otros se van del lado de huachachá mira hace unos días huachachá me llama a la una de la mañana yo no tengo el teléfono en las manos yo estaba durmiendo y pues al otro día a las 10 de la mañana yo le respondo la llamada y le digo que me monte que lo que bueno pues me dice mío hay un millón de pesos que le voy a entregar para que usted vaya donde huichafle a donde huichafle y hagan la apuesta que sucede yo fui sanamente normal hice un en vivo para que la gente vea que si era verdad que si va a apostar el millón de pesos ahora admito claro que fue un error llegar a ese lugar transmitiendo en vivo cuando no era ni siquiera el hogar de huichafle en un lugar donde él estaba tejiendo el cabello y obviamente pues no estuvo bien de mi parte eso es eso es reconocible pero lo que se quería hacer era mostrar de la parte de huachachá que si se iba a apostar el millón de pesos bueno pues yo grabo el vídeo sin ninguna mala intención señores dando de mostrarle que si se iba a apostar el millón de pesos donde le recalcaba el que él si tiene que buscar el millón de pesos bueno pues si todo quedó ahí todo normal en el mismo vídeo él me dice que no lo grabe porque se va se va un poquito fuera de órbita el tejiendo cerca ve y no está en su casa pues bien yo le tapé el rostro con un emoji para que se evitara el bullying pues bien yo subí el vídeo pero independientemente de que yo subir el vídeo postear el vídeo hay algo en lo cual él debe de analizar y resolver y tratar de evitar siempre o sea yo soy una persona que en mi medio trato de llevar siempre las cosas parcial y imparcialmente entonces hay algo que él debe de controlar y es los ciertos comentarios que él dice en su post que él pone en mi post que él pone en mi instagram que no están ya que no van de acuerdo a mi persona porque hay cosas que quizás yo podría decirle que quizás yo podría mencionar mencionarle pero que nunca lo voy a hacer por el por ética y respeto entonces entiendo que no fue de la manera muy profesional llegar haciendo un en vivo con un millón de pesos en la mano porque realmente no estaba en su hogar y aún fuera en su hogar había que decirle permiso y lo otro es se estaba hablando de un dinero de una suma de dinero muy alta y no era no era necesario llegar con ese escándalo normalmente o que eso lo reconocemos pero hay algo que quiero aclararte viejo yo no estoy ni del lado tuyo ni del lado de huachacha yo estoy neutro simplemente me llamó para que yo fuera el testigo de que si él iba a apostar el millón de pesos eso fue todo eso fue todo ahora bien porque no se llegó a apostar el millón de pesos fácil y sencillo fácil y sencillo mucha flequería que en el primer round todo se quedará ahí si él ganó en el primer round ganó en el primer round y si perdió en el primer round pues perdí en el primer round pero para nadie es un secreto que nadie va a echar una apuesta nadie va a hacer una apuesta en un primer round o sea ni siquiera mozar y lápiz se definieron ganadores en un primer round jamás y mira que mozar tenía toda la de ganar en los dos primeros rounds que todo el mundo lo sabe que incluso después del primer round fue que fue que lápiz se declaró ganador porque supuestamente ya moza le estaba ganando entiendes pero aquí no se define un ganador en el primer round esto no es boxeo a menos que le den un knockout yo dudo que se hayan dado yo dudo que aquí hay un knockout porque es imposible es imposible entonces esa fue la razón por la cual por la cual no se dio la apuesta del millón de pesos y yo fui con el millón de pesos en las manos pero que él quería que la apuesta se diera se diera en el primer round pero que en el raúl no se iba en el primer rango no se iba a poder pero después de eso en la noche él me dice que sí que lo iba a hacer el primer rango ya me confirma que sí que el primer rango se va pero que iban a buscar una persona profesional yo hablé con wilmer robert y él me dijo lo siguiente en un primer round no se define un ganador porque que lo va a esperar una respuesta ahora en el segundo round ya y si ya ahí sí entonces le digo wicho vamos a llamar a wilmer robert vamos a aclarar el asunto se va a ser el jurado como el mismo fue el mismo de la pismo se lo vamos a llamarlo a él se le va a pagar lo que es lo que tiene que pagarse para que él sea el jurado bueno pues me dice que no porque yo conozco a wilmer robert yo no conozco a wilmer robert yo simplemente le planteé el asunto le dije lo que ayer me dijo cómo son las cosas yo no conozco a wilmer robert yo no he visto muy me robé en persona pues bien todo quedó ahí hablamos para la cosita todo normal bueno hoy hicimos un live que ustedes pudieron ver el life más épico que se haya hecho en baní no hay que que el life más épico que se haya hecho en baní se hizo hoy sábado como estamos hoy hoy sábado 22 de sábado 22 de agosto se hizo ese life aquí en baní épico señores muy épico traté de que se comunicaran los dos traté de que se fuera de manera pasiva pero en el live tú ya saben artista al fin pero logramos que se comunicaron eso le dio un poquito de tensión a lo que era la tiradera pero hay dos temas más señores que yo quiero aclarar y son las siguientes número uno es el tema que se le que le filtraron a huichafle y número dos es la tiradera de la yuya para ver si debió o no debió tirarle pero vámonos por partes filtrar una canción señores no es de ética profesional atención guacha filtrar una canción no es de ética profesional no sólo debió de suceder porque porque es algo que la gente está esperando a estreno es algo que la gente está esperando ahí frequecito para que la gente se empape no es algo antiprofesional pero me di de cuenta me llegaron las informaciones de que huichafle fue nuevamente al estudio por eso se retrasó un poco con el vídeo y montó pues los versos y algunas cosas que algunos códigos que se habían descifrado en la en la tira era creo que hasta el instrumental se le había cambiado y por eso yo digo que señores no es ético no es ético tampoco quiero que vayan a pensar que estoy de la del banda de uno en mi banda del otro no yo soy neutro aquí que no es como la gente diga lo que la gente dice lo que pasa que yo hago mi trabajo y el que se molesta con mi trabajo pues piensa que yo estoy de un lado o estoy del otro no es así pero no es ético señores ni profesional filtrarle la canción a su rival o sea quien sea no eso es plagio eso es eso como tú robarte algo y enseñárselo a la gente para que yo vea eso como tú robarle la ropa interior a alguien sea una mujer o sea un hombre y tú enseñarlo a la gente para que la vea qué tipo de ropa usa esa persona eso no está legal eso así no procede y por eso que yo digo que no no estuvo la gente sabe señores que eso no está legal eso no está legal no debió de filtrarse eso eso es antiético eso es anti ético eso no es profesionalismo y lo otro es debió la yuya participar en esta tiradera mira una cosa es que se digan comentarios en las redes sociales y otras cosas es que llegan a una conclusión de que si deben tirarse de que si vamos a hacer una guerra yo creo que la yuya se autoinvitó solo no debió de participar ahora hay algo que que salva la yuya en este caso y es que ellos se dieron unas cuantas palabras y quizás él tuvo razón por eso y le tiró pero yo creo en mi opinión personal en mi opinión que él no debió opinar que él no debió meterse hasta que pasara esta tiradera lo mismo digo de doble l o sea le cayeron tres a uno y es una lógica le tiró doble l le tiró guacha y le tiró y le va a tirar la yuya o sea el pleito está entre guachacha y guachafle no más nadie sea lo demás aguanten hasta que estos hasta que esto pase ahora independientemente estos pasares se declararon ganador entre guachafle guachacha pues no se le podía tirar quien le diera la gana pero tres para uno no se puede se desesperaron y así no es entonces lo legal aquí está entre guachacha y guachafle y yo creo y le hago un llamado a guachacha yo creo de que aquí lo razonable sería que guachacha le respondiera la tiradera a guachafle después que guachafle tire yo creo que eso es lo razonable así que nada mi gente bendiciones juan muñoz oficial tv active la campanita de like comente comparta síganme en instagram como muñoz oficial este fue el análisis que todo el mundo estaba esperando metan manos rompan estamos activos estamos activos metan manos ustedes saben el creador del juego no no